Hola, buenas tardes, mi nombre es Guillermo y hoy les vengo a presentar el bastón inteligente para personas con discapacidad visual acá está el sensor, acá está el hidracol y esas son las cosas que necesitamos para armar y como el bastón no está armado completo, les voy a poner la demostración acá este sonido permite este buzo que está aquí y eso es lo que hace este sonido este sonido indica que no hay nada al frente o personas no hay nada al frente y el vibracol va a vibrar cuando hay mucho sonido en la calle por si los carros no escuchas el sonido y acá es como vibra me llamo Guillermo y llevo un año estudiando en la mecatrónica y también tengo 9 años yo presenté un bastón inteligente para personas con discapacidad visual que ayuda con un sensor hace un sonido o vibra cuando hay mucho ruido va a vibrar y cuando no hay obstáculos suena un sonido y cuando hay un obstáculo suena otro sonido cuando esos sonidos suenan te dice que ahí hay un obstáculo o no hay y cuando yo voy por la calle por ejemplo yo soy el ciego voy por la calle con el bastón inteligente y se escucha mucho ruido en la calle y no escucho el sonido del bastón ahí está el vibracol que es lo que vibra y ahí puedo saber si está alguien al frente mío tengo una pared el frente mío muchas gracias